...horario y la extensión por 7 días más al menos de lo que conocemos la semana anterior. Lo voy a leer para que justamente no queden dudas. Se va a extender por 7 días más, dice el municipio, la restricción en el horario de funcionamiento de bares, restaurantes, gimnasios, actividades deportivas, locales de expendio de bebidas, almacenes barriales y todas aquellas actividades que no sean esenciales hasta las 20 tienen que trabajar. La excepción simplemente es para las modalidades de retiro y envío de comida que pueden estar abiertas hasta las 23. Bueno, por eso es que decíamos quienes vivimos en el microcentro cuando vemos cerca de las 10 de la noche que no queda nada ni nadie, que es solamente casi que el eco de algún camión de la basura, recolector que puede estar haciendo su trabajo y no mucho más. Bueno, por eso es que casi que esta nueva normalidad a la cual tenemos que adaptarnos después de todo lo que nos tocó vivir, ¿no? Quisiera el momento más álgido este. La idea es que obviamente reducir la circulación de la gente por la noche. Vamos a compartir un poco entonces de las historias que generan todos estos cambios, cómo se adapta la gente, cómo lo está viviendo y por eso nos vamos con nuestro móvil que ya está Marce listo para contarnos algo de esta cuestión. Gracias, Magui. Estamos en las eras 953 al frente de una de las laterales del Club Central Argentino, Almacén Bien de Barrio, como para ver cómo es este impacto del cierre a las 20, vuestra suerte de fase 1 que tenemos los brecuartenses entre las 20 y las 7 de la mañana. Así que le vamos a preguntar al titular, al propietario de este negocio, de los girasoles, César, bueno, César, muchísimas gracias por recibirnos. ¿Cómo ha sido el impacto de estos nuevos horarios? En el caso tuyo, ¿estabas cerrando en esa franca horaria un poquito más tarde? Sí, mirá, primero, hola, buenos días. Pero sí, nosotros estábamos cerrando a las 21 horas, o sea, mucho no nos impactó esto del cierre a las 20, si bien siempre nos alargamos un poquito más por una cuestión de que terminamos de limpiar el negocio y acomodar todo para el otro día, pero no tuvimos un gran impacto en la venta. Bueno, sí me parece que lo que charlábamos hace un rato, que si bien el horario es hasta las 20, los controles por ahí no son tan eficientes para ver que todos cierren a la misma hora, ¿no? Qué sé yo, me parece que si se toma una medida después también debería de controlarse que así se cumple, nada más. Pero bueno, esto es un tema lo que planteás, ¿no? El cierre a las 20, pero no está el hecho de que pasen los controles, esto hace que haya por allí una competencia dispar, digo, porque vos cerrás a una hora cumplís por allí con el horario que se estipula o que se pide y otras superficies comerciales quedan abiertas. Sí, sí, no sé, seguramente esto de la falta de venta haga que uno busque de compensar eso que está perdiendo de vender. O sea, yo no le echo la culpa a las demás superficies comerciales, pero sí, si vamos a tomar una decisión después tratemos de ver que se cumpla o de hacerla cumplir, sino por ahí no sirven de nada sino las medidas que se toman, nada más. O sea, cada uno yo creo que trata de sostener su fuente laboral, no solamente los que somos independientes, sino más de uno ha rescindido, incluso siendo empleado, han rescindido parte de su sueldo y esto no está fácil para ninguno. Pero bueno, ya que todos estamos haciendo un esfuerzo grande, me parece que el Estado, o sea, municipal en este caso, quien haya tomado la decisión o provincia o cual que sea, que trate de hacer cumplir las medidas que toma, sino no tienen mucho sentido. Sí, Magui, te escucho. Preguntale a César si sus clientes, bueno, acatan la medida, si saben de estos cambios de horario. Nos preguntan en estudio si los clientes acatan la medida, si saben los cambios de horario. Sí, en su gran mayoría lo sabe, se acostumbran, demoran un par de días para acostumbrarse, pero se acostumbran, nosotros siempre hablamos mucho con ellos porque tenemos un trato de clientes habituales, por lo general nuestro negocio es muy de clientes habituales, entonces no tenemos graves problemas con eso. Y bueno, después tenemos, qué sé yo, acostumbramos a la gente, sobre todo a la gente mayor del barrio que les llevamos las cosas, por ahí cuando cerramos a las 20 o como cerrábamos antes a las 21, en ese horario íbamos y le alcanzábamos lo que necesitaban, entonces terminan acostumbrándose al horario que uno impone. César, cómo es la situación con estos 1.300 y pico de casos que hay en la ciudad, la gente ha dejado de ir un poco al supermercado y se ha vuelto al autoservicio de barrio, por ahí trata de evitar la iluminación, ¿cómo notas eso? Sí, sí se nota, sobre todo en la época, como voy a decir, cuando han aparecido, surgieron tantos casos, igual que al principio de la pandemia que la gente estaba un poco más temerosa, bueno, ha hecho que nosotros no ha compensado un poco la venta, el tema de que haya evitado ir al supermercado, dada la pérdida que tenemos porque no hay habitantes en la ciudad, porque hay actividades como colegios, clubes que están parados, me pasan con el club acá enfrente, bueno, compensa un poco esa venta de que la gente no vaya tanto a las superficies grandes. Sí, Javi, te escucho. Pregúntale a César si en este tiempo, ¿cuánto han bajado sus ventas? Sí, es que lo han bajado, hay muchos rubros que no han sido tan así, pero si han notado que en tiempos de pandemia su rubro ha entrado en crisis, por decirlo de alguna manera. Sí, nos preguntan desde el estudio si han notado que el rubro ha entrado en crisis, si han mergado mucho las ventas, se mantienen, ¿cómo están? Y estamos en crisis, desde hace un tiempo, yo creo que como la mayoría de las actividades comerciales han notado, han sufrido un poco, no voy a estipular muy bien el tiempo porque me pareciera que ahora estuviese de un lado o de otro lado, pero que no es así, hace rato que venimos de a poco notando una merma y bueno, en este tiempo también esto no ha sido una excepción. Por un lado seguramente la pandemia ha contribuido y bueno, por ahí esas decisiones que no se han tomado bien, que los impuestos y servicios que pagamos que cada vez cuestan más pagar, mantener una actividad, mantener el stock como hablábamos hace un rato, cuesta, cuesta cada vez más. Y bueno, sí, igualmente, gracias a Dios podemos seguir logurando, que hoy pareciera que hay que agradecer que se puede trabajar, que no es poca cosa, pero pareciera que fuera un privilegio, pero bueno, sí, cuesta, cuesta. ¿Marte? Cuesta día a día, cuesta cada vez más. Sí, Magui. Y una cuestión también que me interesa preguntarle es por el aumento de precios, ¿qué pasó con los precios en estos meses de pandemia? Nos preguntan en estudios, ¿qué pasó con los precios en este tiempo de pandemia, con el aumento de precios? Sí, tuvieron a principios de año, cuando apenas empezó la pandemia, incluso de un poquito antes, los precios habían aumentado bastante. Con el cambio de gobierno habían aumentado un poco los precios, si bien ya veníamos con mucha inflación de antes, por supuesto, también a principios de año. Después hubo como una meseta, hasta hace poco, hasta hace más o menos, que se podría decirte, 15 días, 20 días, un mes como mucho, que se empezó a anotar nuevamente cambio de precios en muchos artículos. En la mayoría quisiera, o sea, me parece. Pero sí, en el último tiempo se ha anotado y... ¿En qué rubro no está estimado así? No, no, nosotros, por ejemplo, en todo lo que son las bebidas, embutidos, en nuestra fiambrería, la mayoría de los precios han cambiado. ¿Y cuánto, Marcelo? No nos pasó todavía con los quesos, pero sí con todo lo que es embutidos. Y bueno... ¿Tenés un porcentaje estimado de cuánto más o menos? Y no, porque dependiendo los artículos, pero no me arriesgaría a decirte algo y meta la pata. Pero por ahí cerca de un 10% seguramente. Seguramente cerca de un 10% y es un impacto muy grande en el bolsillo de la gente. Bueno, pensaba, digamos, bebidas, siendo que ya va a venir una etapa donde es fuerte el tema de bebidas, cierre de año, despedida de año. Generalmente es una etapa estacional donde hay aumentos de ese tipo. Sí, por lo general de ahora, de septiembre más o menos hasta fin de año, todo lo que es bebida y como muchas otras cosas aumentan. Y por lo general bastante. Ya de por sí, año a año siempre nos pasa lo mismo. Bueno, me parece que si ya empezamos ahora va a tener un impacto de acá hasta fin de año vamos a tener un impacto grande con respecto a la inflación. Magui, Javi, ¿alguna consulta más? Agradecerle a César por todo el tiempo, por abiernos el local, para contar un poco cómo se está viviendo esta situación de pandemia en los almacenes de nuestra ciudad. Gracias, Magui. Abrazo grande. Bueno, sí, un dato distintivo de muchas que obviamente cierra a las 20. Por ahí veía y nos decían que en algunos de los casos, en algunos de los barrios, está por arriba de ese horario. Bueno, es uno de los temas también seguir de cerca lo que planteaba César, el hecho de los controles de que si efectivamente entre las 20 y las 7 no hay actividad que obviamente se controle las mismas. Bien, listo, Marcel. Gracias. Gracias a vos y a Andrés también. Nos vemos mañana. Abrazo grande. Bueno, la situación, Magui, de los mercaditos de barrio, pero es de alguna manera tan activos que le dan mucha vida a los barrios, pero bueno, cuando pasan este tipo de cuestiones, quedan restringidos en esa materia. Si bien es cierto que si lo comparamos con otros rubros, dentro de todo han hecho pie y mucho, pensamos que hablamos de cuestiones esenciales. Y además que muchas veces la gente no se quiere meter a las grandes superficies, entonces va al mercado de barrio. Recordamos también que incluso lo decía César, esta posibilidad de llevarle a los vecinos, alcanzar la mercadería. Creo que también esta comunidad, digamos, entre almacenes y sus vecinos ha favorecido también mucho su trabajo. Seguro.